Segunda de Pedro 1.8 Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos. Mis hermanos, ¿qué tan buena es su vista eterna? ¿Qué tan eternamente productivo es? A San Pedro le preocupaba que sus lectores pudieran volverse eternamente improductivos. Como puede ver, esta vida no es todo lo que hay, pero a veces vivimos como si lo fuera. ¿Sí o no? El apóstol Pedro llamó esto estar corto de vista o ciego. Segunda de Corintios 5.10 Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Ahora bien, la palabra bueno significa generoso. Cada acto de generosidad será recompensado. La palabra malo, no malo en el sentido de pecado, sino en referencia a algo sin valor duradero. Cosas como autos, casas, joyas, ropa bonita, obras de arte, logros humanos. Ahora bien, no hay nada de malo en ellos. Dios nos da todo para que lo disfrutemos, pero son eternamente inútiles. De manera que somos ciegos o cortos de vista si pasamos toda la vida en la búsqueda de estas baratijas temporales. Como puede ver, lo que realmente importa es eterno y se mide por nuestras inversiones en la próxima vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!